Mujeres poderosas, las leyendas que forjaron la historia. En la historia de la humanidad, han emergido mujeres cuyo poder e influencia han dejado una marca indelete. Viajemos a través de los tiempos para conocer a algunas de las mujeres más poderosas que han forjado nuestro mundo. Cleopatra, la última faraona de Egipto, no sólo gobernó un imperio, sino que también demostró ser una hábil diplomática y militar. Su inteligencia y capacidad para el liderazgo la colocan entre las mujeres más poderosas de la antigüedad. Juana de Arco, la doncella de Orleans, inspiró a un país entero a luchar por su independencia. Con una fin quebrantable y una valentía excepcional, lideró al ejército francés a varias victorias durante la Guerra de los Cienaños. Isabel I de Inglaterra, conocida como la Reina Virgen, gobernó en una época donde las mujeres tenían poco poder. Su reinado marcó el inicio del siglo de oro inglés, convirtiendo a Inglaterra en una potencia mundial. Catalina la Grande expandió el imperio ruso, llevándolo a su máximo esplendor. Esta emperatriz no sólo fue una gobernante efectiva, sino que también fomentó la cultura y la educación, dejando un legado duradero. Sin olvidar a Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que desafió las normas de su tiempo para convertirse en una de las literatas más importantes del siglo de oro español. Su obra y su lucha por la educación de las mujeres permanecen vigentes. En la era moderna, destaca Marie Curie, la primera mujer en ganar un premio Nobel y la única en hacerlo en dos campos científicos diferentes. Su investigación sobre la radiactividad cambió la ciencia para siempre. Rosa Parks, con su simple acto de resistencia, se convirtió en un ícono de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Su valentía encendió una de las mayores campañas por la igualdad gracias en la historia moderna. Indira Gandhi, como la primera y única mujer primera ministra de India, mostró una determinación inquebrantable en el liderazgo de su país, navegando por complejos desafíos políticos y sociales y dejando un impacto duradero en la India. Margaret Thatcher, la «dama de hierro», fue una figura controvertida pero indudablemente poderosa en la política mundial. Como primera mujer primera ministra del Reino Unido, su política y liderazgo transformaron la economía británica. Angela Merkel, la primera mujer canciller de Alemania, ha demostrado ser una de las líderes más influyentes y respetadas del siglo XXI. Su liderazgo durante crisis y su compromiso con la unidad europea la destacan. Melale Youssef Saeed, una joven que luchó por el derecho a la educación de las niñas en Pakistán, se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Su valentía y activismo inspiran a millones en todo el mundo. Rigoberta Menchú, dalardonada con el Premio Nobel de la Paz, ha sido una ferviente defensora de los derechos indígenas y la justicia social en Guatemala y en todo el mundo. Su lucha es un testimonio de resistencia y esperanza. Ellas, entre muchas otras, han demostrado que el poder, la determinación y el liderazgo no conocen de género. Las mujeres han sido y seguirán siendo figuras centrales en la construcción de nuestro futuro. Este viaje a través de la historia nos muestra que las mujeres más poderosas han desafiado las expectativas, superado obstáculos y liderado con valentía. Su legado nos inspira a seguir luchando por un mundo más justo e igualitario. Gracias por ver. ¿Quieres más contenido como este? Entonces no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ni un solo vídeo. En este canal, nos apasiona el conocimiento. Cada día compartimos contenido nuevo y emocionante que te hará pensar, reír y aprender algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo.